Y saludar a todos por esta mañana que estamos reunidos aquí para lanzar o para anunciar nuestro evento el Sexto Comasurmin, el Congreso Macro Sur de este día y el cuarto Mosquehuamí también, que lo vamos a llevar a cabo en la semana del 4 de noviembre de este año en la ciudad de Mosquehuamí. Y para ello estamos trabajando en conjunto con la con la Universidad Nacional de Mosquehuamí, nosotros quien les habla es presidente del patronato de la Universidad Nacional de Mosquehuamí, una institución que la hemos creado en el año 2019, ya tenemos cuatro años de vida institucional y me honro al presidirlo, estamos nosotros con este periodo nuevo de gestión que hemos empezado en medio de noviembre del año pasado, 2023, con dos años en este periodo, y en la primera sesión de Consejo Directivo que le hicimos en el mes de diciembre del año 2023, decidimos ya hacer el Congreso como primera decisión del Consejo Directivo del patronato. Lo que quiero decir es que esa potencialidad geológica que tiene nuestro país, precisamente la que queremos exponerla en este evento que tenemos. tenemos una gran oportunidad para desarrollarnos, hay que aprovechar los buenos tiempos que tiene la minería, la minería trae otro encadenamiento, como todos sabemos, el encadenamiento con la energía, requerimiento de energía, solamente en Mosquehuamí, miren, hay cuatro plantas de generación de energía renovable, y dos que están en proceso, entre poco van a ser seis, ese es un camino, y lo otro es el requerimiento de puertos, también se está conjuncionando este puerto acá en Lima, en Chancay, y en el sur también hay un enorme potencial para que los puertos se desarrollen, Matarani, un puerto muy cercano a Hilo, siempre crece, es el que atiende la carga, pues de las Bambas, de Cerro Verde, de Constancia, de Antapacay, pero más allá, hacia el sur, a 140 kilómetros, está Hilo. Entonces, estos proyectos que ya sabemos que se están anunciando, Safranal uno de ellos, Tía María es el otro proyecto emblemático que también está en proceso, que quiera que ya esta vez sí salga adelante, ya lo anunció a la Presidenta, en su mensaje el día 28 de julio, y en Mosquehuamí mismo hay otro proyecto que se llama Los Calatos, un poco más chico, minería subterránea, que de todas maneras es un proyecto muy importante, con 50.000 a 60.000 toneladas métricas de pobres fino a año. Entonces, esa es la potencialidad que tiene el sur del país, también lo tiene el norte del país, también lo tiene el centro. Creemos que el medio ambiente no es el que impide el crecimiento en este momento. La próxima oportunidad del Perú y del mundo es arreglar el medio ambiente con la tecnología, energías limpias, electromovilidad, y para ello necesitamos cobre, metales que ayuden a controlar el impacto que originaron los combustibles fósiles. Y por eso necesitamos que los proyectos que en este momento están por salir, Tiamaría, Zafranal, entre otros en el sur del Perú, puedan dar inicio para que podamos aportar esta necesidad de metales que necesita el mundo. Bueno, sexto Comasurmin se va a hacer en Mosquehuamí, del 4 al 8 de noviembre, en la primera semana de noviembre, en vísperas del aniversario de Mosquehuamí, que es el 25, va a tener como ponencias, el eje principal, cuatro salas en simultáneo, con más de 100 ponencias, en las salas Cerro Baúl, Tixani, Uvinas y Huayna Putina. Temas principales que van a tratarse, tendencias tecnológicas, inteligencia artificial, que es lo que se viene de acá para el mundo. Actualmente tenemos la minería bajo porcentaje, pero yo creo que acá, a no más de cinco años, la inteligencia artificial va a estar dominando parte de nuestra industria y en la minería también va a estar presente. Energías limpias, hidrógeno verde, en la industria. En el Perú, bueno, ya se está en la empresa Fénix, en Chilca, ya estuvo trabajando con este proyecto de hidrógeno verde y creemos que Mosquehuamí tiene el potencial, tiene seis plantas, cuatro plantas, doce proyectos y de ahí también pueden salir plantas para hidrógeno verde que lo podemos desarrollar en la región. Existe en Mosquehuamí un proyecto que lo hizo Keyabeco y felicito, agradezco a esta empresa porque pudo acercar a los proveedores locales con Angloamérica y también abrirle las puertas a los mismos emprendedores Mosquehuamí. Queremos que San Gabriel, Sauder y las demás empresas también puedan sumarse a ello, lo estamos teniendo, hay un compromiso, un apoyo de Sauder, de Buenaventura, en poder realizarlo y por ello vamos a tener una sala de networking el día jueves 7 para poder acercar a los proveedores con las empresas y entre los mismos proveedores de empresas que puedan hacer este tipo de relación. Los proyectos que están actualmente en esas universidades son proyectos productivos que son trabajados en conjunto con las empresas, en este caso ya sean mineras o metalúrgicas. Entonces en el recorrido que estuvimos haciendo en una de las instalaciones sus laboratorios y sus talleres están desarrollando proyectos para las empresas. Entonces, por ejemplo, nos detuvimos en uno de ellos y nos decían, no, este proyecto lo estamos trabajando con Metso Autotec, este otro lo estamos trabajando con Sandi, etc. Cada uno de ellos no era un simple proyecto de investigación, era un proyecto de investigación ya aplicado con una visión de que pueda ser activamente implementado en la industria, a resolver una necesidad existente. Y la integramos con Chile y vemos que al sur de Puebala está Poyahuasi, está Quebrada Blanca, más al sur está Camata y más al sur está Escondida y Sandía. Lo que quiero es abrirles la mente a que en esa geología de la región hay todavía un potencial muy grande por desarrollar. En este evento creo que ese espacio técnico también debe abordarse. Muchísimas gracias por la atención. Finalmente, discutir temas tan importantes y tan elementales como el agua. Yo creo que tenemos extraordinarios ejemplos de cómo las empresas mineras formales, las empresas mineras responsables hoy en día gestionan el agua. Pero no solo las gestionan para hacer más eficiente sus operaciones, sino también cómo logramos impulsar y atacar los problemas que puedan haber de agua, tanto en cantidad como en calidad, en las distintas regiones donde esperamos también. Somos parte y queremos siempre ser parte de la solución. Siendo el agua tan importante, en zonas del sur, por ejemplo, yo creo que es sumamente importante este espacio en el Congreso para poder mostrar y evidenciar cómo se gestiona el agua en las operaciones mineras y cómo también participamos en el desarrollo de proyectos importantísimos vinculados al agua para el desarrollo de la región también. que este evento de lanzamiento no solo sea un momento para dar a conocer el desarrollo de esta actividad, sino que sea un momento para renovar nuestro compromiso, nosotros como Universidad Nacional de Moquegua, de apoyar el desarrollo no solo de este, sino de futuros eventos similares. En ese sentido, quiero invitar a todos ustedes y a todos los que nos miran a través de las plataformas digitales a participar de este Comasurmin del 4 al 8 de noviembre del presente año en la Ciudad de Moquegua. Mientras una universidad tiene mayor recurso, obviamente produce más. Pero si nosotros nos preguntamos cuántos artículos se produce por cada mil estudiantes y tenemos en cuenta el tamaño de la universidad, la Universidad Nacional de Moquegua publica alrededor de 32 artículos por cada mil estudiantes, lo cual hace que esté liderando la producción científica en el sur del Perú por encima de la Universidad de San Agustín de Arequipa, de la Universidad Jorge Brasá de Roma de Tacna, de la misma Universidad Nacional del Altitlano, porque la Universidad Nacional de Moquegua está comprometida con la investigación. Los invito una vez más al Comasurmin en Moquegua, capital del cobre y la minería digital. Muchas gracias.